Tuit, mayor que, mayor que aduana brasileña se incauta de 350 kilos de cocaína cuyo destino era España Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que aduana brasileña se incauta de 350 kilos de cocaína cuyo destino era España Las autoridades aduaneras de Brasil se incautaron en Paraná de 350 kilos de cocaína que estaban ocultas dentro de un contenedor que iba a ser embarcado a España desde el puerto de Paranaguá, en el litoral del sureño estado de Paraná. Las autoridades aduaneras de Brasil se incautaron en Paraná de 350 kilos de cocaína que estaban ocultas dentro de un contenedor que iba a ser embarcado a España desde el puerto de Paranaguá, en el litoral del sureño estado de Paraná, informaron hoy fuentes oficiales. Lea, según las autoridades aduaneras, la droga tenía como destino el puerto de Valencia, en España, y estaba escondida en medio de una carga de madera que estaba dentro del contenedor. Lea, más perros entrenados dieron con la droga que estaba empacada en bolsas plásticas y que, de acuerdo con los agentes del fisco brasileño, era de alta pureza. Además, la droga al parecer fue puesta en el contenedor momentos antes de que fuera embarcado y sin que lo supieran los responsables de la carga de madera, de acuerdo con la información de las autoridades. Con esta incautación, las autoridades aduaneras que actúan en esa región del gigante sudamericano contabilizan más de 3 toneladas de cocaína decomisadas.